¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Y así nos vamos a gracias! ¡Sacito Santa Rosa! ¡Santa Rosa de Chonca! ¡Despacio, despacio! ¡Y van a pelear! ¡No pelean con cuchillos! ¡Pelegan con machetes! ¡Así como Luis Soltano! ¡Sí, no te lleve! ¡Se le salió la pierna! ¡Dalguien sabe que entiende mi dolor! ¡Llegó el cumpleaños! ¡Dónde está el cumpleaños! ¡Vamos ahora! ¡Dalguien sabe que entiende mi dolor! ¡Borra chivonita! ¡Dos dicen soy borracho, un bebé! ¡Borra chivonita! ¡Dos cervezas a mi mesa! ¡Quieres cuidar con mi papá! ¡Bueno! ¡No me importa que critiquen! ¡Más en mi vida así soy yo! ¡Dos cervezas a mi mesa! ¡Quieres cuidar con mi papá! ¡Solid, salón! ¡No me importa que critiquen! ¡Más en mi vida así soy yo! ¡Salud para el Pasa Blanca! ¡Bueno, Rata Blanca! ¡Villapampa! ¡Los saluda de Villapampa! ¡¿Qué se habrán creído?! ¡María Villapampa! ¡Solid, salud! ¡Feliz Cumplea! ¡Feliz Cumplea! El mejor palomino, el mazarado, el otro de acero, el mejor palador de vuelta velita, la bola, bola ¿Y qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? Esa subvenida ¿Qué se habrá creído? Esa subvenida Mira cómo yo toco, mira cómo me gozo delante de ella ¡Gosanero, gosanero! ¡Vive con su hermana! ¡Ay, querido! ¡Mirando que yo toco! ¡Sabrosura! ¡Mirando con que gozo! ¡Estallas secas! ¡En su propia calle! ¡Ajá! ¡Vive con la otra! ¡Arriba Perú! ¡Como no voy a llorar! ¡Como no voy a sufrir! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Por él! ¿Por qué? ¡Por ese mal amor! ¡Ajá! ¡Por el Chino! ¡Hay que meter ciencia de Balarma! ¡Dos años! ¡Dos pensioneras! ¡Asigma el cumpleaños! Vamos a llorar, como no voy a llorar, por tu traición, como no voy a sufrir, por ese mal amor. Por eso quiero tomar, salud, y perder la razón, y meditarlo, olvidarme de tomar, olvidar tu traición. Chupa rápido, idioma, saludos contigo, internacional, saludos para mi amigo el Chim Chacha. Pusen por el Espíritu, con el Espíritu. Rosas, rositas. ¿Le puse los rocas, rositas? Usa el ángel para Hermin RS, ayer yacucho. Yoteazza, corazón. Para ser hermano Tennis RS. ¿Cómo que pegue el hermano? Berlín, caja. Berlín. Berlín, R-S, señor. Yoteazza, corazón yacucho. Si porque ya no me quieres, escúchame, dices me voy a matar Si porque ya no me amas, dices me voy a matar Dij estudie ese loco, di que estudie ese borracho, di que estudie ese loco, anda mal Sigue en tu camino Dij estudie ese loco, di que estudie ese borracho, di que estudie ese loco, anda mal Guardito Malomino ¿Cuándo vas a aprender señor? La gente linda de Santa Rosa, de Chucca, como, como, Santa Rosa es bien, Chucca, Santa Rosa, Chucca, Chucca, con la fe, y vamos a tomar el saludo, y vamos a hablar de cervecita en la vida, bien de compañera. Y si eres la pared que me engaña, feliz, y yo me tomo ya sabiendo como eres, un poquito amargosa que emborracha, vamos, vamos, la negrita, la ruquita, da lo mismo, solo amor. Para calmar esta pena que me mata, emisora de tristeza y amargura, no te acabe, no me falte cervecita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Yolito Malavino! ¡Buena, Yolito! ¡Vamos, Yolito! ¡Vamos, Yol! ¡Vamos, Yolito! 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 ¡Vámonos a la cintura! ¡Vámonos a la caballera! ¡Vámonos a la caballera! ¡Vámonos a la caballera! ¡Vuelta a la puesta! ¡Vuelta a la cinta! ¡Vamos Javier Palárez! ¡Vamos a la caballera! Los años se van a pasar, mi vida se va a caer. ¡Vámonos a la caballera! ¡Vamos Javier Palárez! ¡Vamos Javier Palárez! ¡Vámonos a la caballera! ¡Vámonos a la caballera! Con el corazón de ti Con el corazón de ti Con el corazón de ti Guadalupe, 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 Sampurima. Muchas gracias a la familia Palomina. Ya la vamos con esta parrata. Saban, Carlos, Alfredo, Alimedio, Mirio, Soto. ¡Anda! Con el huachón, dice. ¡Asa! Con el huachón. ¡Se metió! La bandera, con el huachón. ¡Oye, Raúl Palomino! ¡Salud, salud Palomino! ¡Gaza la vida, papá! ¿Qué te pasa, Perú? ¿Qué quiere mi país? Tu tierra y agua producen, tu pármico se paga. El hombre y la miseria acecha a mi país. ¿Qué te pasa, Perú? Querida canción. Quizás con el pie, tal vez con otro pierro, quizás con un campesino, tal vez tú me pidieras, tal vez un profesor, de estar de mi país. ¿Qué te pasa, Perú? Pedrino Castillo. Palabra de maestro. ¡Ajá! ¡Chica radio! Vamos a irnos contigo. ¡Eso no para la vieja! ¡Y ahí viene el cambio! ¡La vieja es la que está, señor! ¡Se metió, Perú! ¡Soto del cambio! ¡Anda! ¡Arriba el hueso, después el peso! ¡Y arriba el Perú! Y dice que me ha depatado hacia la cárcel de Huacho. Dicen que el coche a Marquino es que me viene a mi hija. ¿Qué sí? ¿Acaso yo la quería? A esa chola gigranta que parecía interesado quisiera comprometerme. Te querías casar, Perú. Así es, señora. Te querías amarrar. Pero ayer no voy a dejar su cara. Oigan, te suelta la voz de la muchacha. Vamos, te suelta un poquito de volumen. Un poquito de volumen, a la muchacha. Oigan, te suelta la voz de la muchacha. ¡Somalita! ¡Somalita! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡La babolita! ¡La ñañita! ¡Dime, grita! Estoy buscando un abogado ¡Oigan! ¡Que me defiendan de la justicia! Soy inocente, no tengo delito Soy uno más que cae en calomía ¡Vamos, vamos! Siempre tratando de matar al amor Que yo contigo ya como una muchacha Ahora que tú se detenen un hijo ¡Tengo una chica de 15 años! ¡Y grata tú! ¡Y grata! ¡Y grata! ¡Y grata los amores! ¡Y opa que internacional! ¡Haciendo problemas siempre, y opa! ¡Y opa, no hay problema, y opa! ¡Toda la vida, y opa contigo, papá! ¿Cuándo vas a cambiar? ¡Y opa rápido, y opa! ¡Y orla! ¡Senejante camarón! ¡Y grata! ¡Y grata, marazón! ¡Y grata, marazón nace! ¡Vamos, Dime, Anita! ¡Y grata! ¡Ja! ¡Y grata, marazón nace! ¡Lador Perú! ¡Cuándo más yo te quería! ¡Cuándo más yo te amaba! ¡Ay, poración! Infinito duerme tu vida, mi gran daño abandonaste Suéltame, 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 suéltame Tu maldad Ha destruido mi vida Te engaño Herido mi corazón Y ahora me encuentro borracho Tomando en las calinas Quiero olvidarte y no cuento Siempre te tengo en mi mente No porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Santa Rosa de Chocas Mira que soy javiercito Muchacho amable para el amor No porque yo te quiero No porque yo te voy a burlar Vamos javierita Mira que soy javiercito Muchacho amable para el amor Y una nueva gracia Y así una nueva gracia Ponte temita y ya me voy de aquí Para allá algún día volveré Si Diosito lo permite Y si el agroamericano lo permite Y si el cumpleaños lo permite Y si el cumpleaños lo permite Y ahorita palomita Y ahorita palomita Dándote una buena gracia Con la familia para un día Y yo más internacional Y yo más internacional Y luego vamos Cuéntate tu vida y yo me voy de aquí No vamos, no vamos Gracias por un abrazo Ahora te quiero ver bailar Ah, ah, ah Ay, ay Las chicas solteras, a ver Baila, 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 baila Baila, baila Salud De Radio Tipe Amaricia, amaricia A ver Reggae siempre, támalo El 7 estamos en la zapata El 27 pitao por acá El 10 la poñía Rodelcito corazón El príncipe de la melodía Santa Rosa Tenta